Y miren chicos, ya tenemos más de 149.000 de experiencia solamente en este mapa Buenas tardes gente y como les va, ya estamos ya nuevamente en un vidazo, tendremos un nuevo buazo de experiencia Y para ello vamos aquí a código de isla y vamos a colocar lo siguiente 971351728959 Una vez que le damos entonces, vamos a jugar, partida privada y jugar Entonces chicos, una vez que estamos aquí nos tenemos que ir para el lado izquierdo, justamente por acá Y donde estaría este vestidor nos ponemos aquí encima Y una vez que estamos aquí encima tenemos que bailar Una vez que bailamos, ahora si esperamos estos minutos Buenas tardes gente y como les va, aquí estamos ya nuevamente en un... Y listo chicos, una vez que pasan los... Listo chicos, una vez que pasan los 10 minutos, ustedes ya saben, pueden esperar más tiempo Depende de cada uno de ustedes 10, bueno, 15, 20, 25, 30, lo que ustedes deseen Entonces, una vez dicho esto, nos vamos aquí donde está el botón Y le damos al botón de AFK XP Una vez que le damos estamos ganando de 14, bueno de 14, 7, 7 Bueno, creo que hay un intervalo aquí un poquito raro La cuestión es que estamos ganando experiencia de manera AFK Venimos aquí por el portal y primero nos vamos para el lado izquierdo Justo por este lado, así que a ver, vamos aquí con el gancho Una vez que estamos entonces con el ganchito Vamos a ver este bananín, este cartel Colocamos aquí una escalera y por aquí estaría el botón de Secret Que una vez que le damos vamos a aparecer en este lugar Lo que tenemos que hacer es muy fácil Tenemos que irnos para el lado izquierdo justamente por aquí Y una vez que estamos aquí, después nos vamos nuevamente para este lado Y vamos a ver como una ventana Entonces aquí arriba estaría el botón de Secret XP Que sería el primer botoncito que vamos a presionar Primero de unos 5 si es que no me equivoco, así que a ver Nuevamente vamos por aquí Pero esta vez nos vamos para el lado derecho Justo por este lugar de aquí Así que a ver, venimos por acá Entonces, una vez que estamos aquí es muy fácil Construimos para llegar donde está aquí este holograma Y por aquí estaría este botón de Secret Que le damos Y una vez que le damos vamos a aparecer en este lugar Lo que tenemos que hacer es ir justamente delante de nosotros Y por aquí después nos enganchamos para el lado izquierdo Nos enganchamos por aquí Entonces, una vez que estamos en este lado Lo que tenemos que hacer es bajar con cuidado Ya saben, cuidado de caerse Así que haber venido por aquí Y si no me equivoco, pegados al lado izquierdo Estaría este botón de Secret, ya saben Entonces, una vez que le damos También vamos a seguir ganando experiencia En mi caso ya tenemos unos 41.000 de experiencia 42.000, 43.000 Y seguimos aumentando Eso no es todo Volvemos nuevamente por aquí Y nos vamos para el lado derecho Pero para la parte de abajo Así que a ver Venimos por aquí entonces Por acá Y listo Una vez que estamos aquí Hacemos lo mismo Construimos Y por aquí estaría este botón de Secret Que le damos Y una vez que le damos Vamos a aparecer en este lugar Lo que tenemos que hacer es muy fácil Tenemos que seguir de frente Y de ahí nos vamos para el lado izquierdo Para donde estaría como este globito Con una marca Bueno, es una Como una caja fuerte Así que obviamente le vamos a dar Y una vez que le damos Ya tenemos más experiencia En mi caso Más de 63.000 de experiencia 66.000 70.000 Y seguimos aumentando En mi caso Yo he esperado solamente unos 20 minutos Así que Tal vez si ustedes esperan más tiempo Les va a dar más experiencia Pero ya saben Eso es dependiendo Nos vamos aquí para el lado izquierdo Agarramos el garfo Entonces vamos por acá Por acá Y por acá Una vez que hacemos esto Entonces Si es que no me equivoco Estaría para este lado Lo del chef Si, justamente El lado derecho Construimos una escalera Y estaría este botón de Secret Una vez que le damos Vamos a aparecer en este lugar Lo que tenemos que hacer es muy fácil Podemos irnos por aquí Por la puerta del lado derecho Así que a ver Vamos entonces Nos enganchamos si quieren un poquito Para ir más rápido Pasamos esta puerta Esta otra puerta de acá De ahí nos vamos por abajo Y salimos por este lugar Entonces aquí vamos a encontrar Este botón Que es primera vez que lo veo Así que bueno Está súper bien Una vez que le damos entonces Vamos a dar O mejor dicho Vamos a ganar más experiencia Ya estamos en más de 111.000 de experiencia Y eso que todavía falta Un botón más Así que a ver Venimos por aquí entonces Y ahora si nos vamos Para el primer lado Que fuimos Así que a ver Venimos por aquí entonces Ya que es muy fácil Tenemos que construir Tres pisos Uno Dos Y tres La de izquierda Vamos a construir Trece escaleras Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Y trece Y después la de izquierda También vamos a construir Trece pisos Bueno trece cosas Pero esta vez trece pisos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Y trece Y trece Y justamente aquí entonces Estaría el botón de Hyper secret Que le damos Y una vez que le damos Hyper secret XP Ya tenemos más Expediencias En mi caso Más de ciento Veinticinco mil Y eso que no he esperado Tanto tiempo Así que ya saben Bueno Ya estamos en más de Ciento treinta y cinco mil Lo que faltaría Ya saben Venir acá Y si esperaron Diez minutos Le van a dar Cien de oro Entonces muy fácil Vienen aquí Vienen acá Y obviamente Tienen que interactuar Y en mi caso Casi casi Más de ciento Cincuenta mil Así que Va a ganar Muy buena experiencia Ustedes Ya saben chicos Aprovechen este Bugazo Que después No va a dar Tanta XP O al menos Eso pienso Así que ya saben chicos Si les gustó mucho este Bugazo No se olviden de Like Tampoco se olviden de Compartir Comentar Para mucho más Nos vemos Chao 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 Chau 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 Gracias por ver el video.